Hola, soy Luis Bonilla, director operativo de Techo para América Latina. Hola, soy Julia Gavossi, directora social para Argentina. Y queremos invitarlos a participar en la séptima conferencia latinoamericana y caribeña de ciencias sociales que se va a llevar a cabo en Medellín en el mes de noviembre. Nosotros vamos a estar por una parte en un panel sobre producción social del hábitat como proceso de transformación urbana, contando nuestra experiencia en más de 65 ciudades con más de 600 asentamientos de comunidades que viven en condición de pobreza, promoviendo el desarrollo comunitario. Además, los invitamos a la presentación de las publicaciones de los catastros y los relevamientos de los asentamientos informales que hemos hecho en distintos países. Nos vemos en Medellín, los esperamos allá.